Cananea es un polvorín atrincherados los mineros ante posible desalojo. Se pospone la huelga del Staus en la Unison, rompe récord migración de mexicanos a Estados Unidos. Esta es la causante del divorcio de Mel Gibson. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EWiTV en este miércoles 15 de abril, en el que un polvorín a punto de estallar es cómo se encuentra Cananea. Luego de que la Secretaría del Trabajo falló a favor de Grupo México y autorizó que inicie la liquidación de los más de mil mineros, a pesar de haber declarado la legalidad de la huelga. La empresa alega que son motivos de fuerza mayor ajenos a ella los que impiden continuar con la operación de la mina, que asegura que les han robado 40 toneladas de cobre y hay 35 denuncias contra trabajadores. Allá, los mineros se encuentran atrincherados, y es el reporte de Yasmín Islas, directora de ElMineral.com.mx, en el noticiero de Francisco Javier Ruiz Quirín. En caso de una agresión, los mineros se encuentran preparados y listos para responder. Se han montado arriba de los trascabos para tener una mejor visibilidad y percatarse a distancia si algún intruso cruza su territorio. En los trascabos y por todos lados tienen balines de acero, que son pequeñas bolas de acero forjado. Incluso algunos mineros cargan cubrebocas y cascos con el fin de que no los sorprendan como el año pasado cuando les lanzaron gases lacrimógenos y hubo una lluvia de balines que causaron lesiones. Permanecen también en las diferentes puertas de acceso más de 600 mineros por año que han venido a apoyar a los huelguistas de la sección 65. Prima una tensa calma en los accesos al yacimiento a donde hasta el momento no se ha acercado ningún federal a pesar de que también se reforzó con más de 500 agentes la ciudad minera Quirín. El alcalde de Cananea, Luz Carlos Chaflores, envió una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa pidiéndole que retire a las fuerzas federales desplegadas en el mineral para evitar que se genere la violencia, que como la historia lo ha dejado asentado puede tener repercusiones nacionales e internacionales. Y aquí en Hermosillo, los mineros recibieron el apoyo de diversas organizaciones gremiales. Un llamado enérgico realizaron los mineros de Cananea para que retiren los más de 500 policías federales que mantienen citada la ciudad mineral. Urgió Antonio Navarrete encargado de difusión del sindicato acompañado de otros líderes y activistas sociales como representantes de CTM, Sindicato Único de la UTH, Fades, entre otros. Ahí, Navarrete Aguirre expresó que analizan la posibilidad de tomar la caseta de Magdalena después de que la mañana de este miércoles elementos de la Policía Federal los removieron de la caseta de Hermosillo. Nos queda claro que el gobierno en su participación con este Germán Larrea no nada más quieren destruir a Cananea. Quieren destruir al contrato colectivo, quieren destruir la historia de nuestro país, quieren destruir a la gente que verdaderamente se entrega y cuando verdaderamente lucha, cuando sus condiciones se les son atropelladas. Están miles y miles de compañeros, trabajadores, esposas, hijos en las puertas de acceso a la empresa donde de una forma decidida no vamos a permitir estos atropellos por parte del gobierno federal. Hacemos un llamado enérgico, enérgico por tanta injusticia a estos trabajadores. También invitó a los candidatos al gobierno del estado para que inmediatamente se trasladen a Cananea y vean lo que realmente está sucediendo y ayuden en lo que puedan a solucionar el conflicto que prevalece hace más de 21 meses. Con imágenes de José María Medina para EWITB, Alejandra Grijalva. Pues no, no veremos doble bandera rojinegra en la Universidad de Sonora, ya que el Sindicato de Trabajadores Académicos determinó prorrogar su emplazamiento para el 14 de mayo y no afectar la huelga que tiene el STEUS. Aseguran que no necesitan la autorización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, STAUS, prorrogó el estallamiento de huelga para el 14 de mayo, a pesar de no recibir respuesta de autorización por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, puesto que aseguraron que, de acuerdo a la ley, son ellos mismos quienes lo deciden y al órgano laboral solo le corresponde aceptarlo. Esta mañana el STAUS llevó a cabo la Asamblea Permanente en la Sociedad Sonorense de Historia, de donde cerca de 150 maestros marcharon rumbo a Palacio de Gobierno, donde Sergio Barraza Félix, secretario general del Sindicato, advirtió al rector Pedro Ortega Romero que no permitirán que juegue con el Sindicato y que de continuar en esta situación tendrán que asumir una actitud de guerra y no solo estallarán la huelga el 14 de mayo, sino que también impedirán la toma de protesta del nuevo rector Heriberto Grijalva Monteverde el próximo 16 de junio. La negociación de la Constitución está en la mejor disposición de llegar a acuerdos con las autoridades municipales, sin embargo hacemos ese reclamo muy claro y justo porque lo que hicieron hoy por querer reforzar a una votación en estas condiciones fue evidente que fue una maniobra que afortunadamente la derrotamos en nuestra Asamblea Nuestra. El STAUS estuvo acompañado también por Dorotea Rascón, dirigente del STEUS, y por Antonio Navarrete, vocero de la sección 65 de los Mineros de Cananea, y posteriormente los manifestantes marcharon nuevamente por la calle Rosales rumbo a la Plaza Emiliana de Subeldía. Con imágenes de José María Medina, Gabriela Medina, EWITV. El gobernador Eduardo Burs Castelo sostuvo un encuentro en Nogales con la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jan Napolitano. El Consejo Estatal Electoral aprobó un transitorio que permitirá a los candidatos a diputaciones locales acreditar su residencia en sus distritos a partir de la fecha de la redistritación. El Consejo Estatal Electoral aprobó que los candidatos a diputados por mayoría relativa comprueben al momento de su registro una residencia dentro de su distrito desde por lo menos el 13 de junio cuando se dio la redistritación. Para aspirar al cargo del diputado propietario suplente a la Che Congreso del Estado deberá efectuarse mediante la presentación de constancia de residencia expedida por la autoridad municipal o con documentos que la comprueben plenamente debiendo hacer constar una antigüedad de residencia por lo menos igual a la que tiene la distritación mencionada. Con imágenes de José María Medina para EWITV, Alejandra Grijalva. El exfiscal federal Alan Bersin fue designado nuevo funcionario especial para la frontera de Estados Unidos-México quien fue presentado este miércoles por la secretaria de Seguridad Interna, Yarnen Napolitano en una conferencia de prensa en el puente que une El Paso, Texas con Ciudad Juárez, Chihuahua. El exprocurador federal supervisará los esfuerzos para poner fin a la violencia derivada del narcotráfico en la frontera común. A propósito de inmigrantes, los mexicanos son el grupo más numeroso en Estados Unidos representando el 32% del total dejando muy atrás al segundo lugar que son los filipinos con apenas el 5% según un estudio del Centro Pew que revela que una de cada 10 personas nacidas en México emigra al país vecino. En 2008, los paisanos alcanzaron los 12.7 millones, cifra récord que se ha multiplicado por 17 desde los años 70. El gobierno de Estados Unidos incluyó a los cárteles de Sinaloa, de los Zetas y la familia en su lista de sospechosos de tráfico internacional de drogas, con lo que autoriza al Departamento del Tesoro a bloquear o incautar los activos y cuentas de estas organizaciones o de aquellos que actúan en su nombre. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación pidió emplear esquemas de financiamiento blandos para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico en las empresas, pues solo aquellas que se adapten a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones seguirán siendo competitivas, dijo el presidente de Cana Sintra, Miguel Marón Manzur. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó que inició acciones para modificar el código fiscal de su país para hacerlo más práctico y eliminar los vacíos que benefician a unos cuantos, pues dijo que se deben eliminar los beneficios fiscales para corporaciones y los más ricos del país con el propósito de hacer más equitativa la distribución de la carga impositiva. Esto sí se lo deberían copiar las autoridades mexicanas. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien se encuentra en Brasil, recibió eufórico la noticia de la captura de Daniel Rendón, alias Don Mario, el narcotraficante más buscado de ese país. Don Mario lideraba también un grupo paramilitar y su poderío era comparado solo con el del legendario capo Pablo Escobar. Su captura fue producto de una operación de inteligencia de la policía colombiana. Ahora sí que China está de altura. El hombre vivo más alto del mundo es el chino Bao Sichun, apodado el mástil, que mide 2.36 metros de altura, según el libro Guinness de los Récords. Pero un compatriota suyo aspira a quitarle ese título, pues dice que mide 10 centímetros más. Se llama Zhao Liang, de 27 años, y asegura medir 2 metros con 46 centímetros. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaiman, expresó su desacuerdo con el promotor de la pelea entre el japonés Toshiaki Nishioca y el mexicano Johnny González, programada para el 23 de mayo, ya que ha cambiado la sede del encuentro a Monterrey, poniendo de pretexto la inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua. Según la revista estadounidense Star, que cita fuentes anónimas, Angelina Jolie está embarazada otra vez. Este sería su cuarto hijo biológico con Brad Pitt y el séptimo en su larga lista, contando los adoptados. Ah, pues ya salió el peine del por qué su esposa le pidió el divorcio a Mel Gibson. El motivo es esta modelo rusa de 24 años, Oksana Pochepa, quien asegura en declaraciones al diario Dazán ser la pareja del actor de 53 años. Hasta aquí lo más importante de este miércoles 15 de abril. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.